Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shakira, tengo peso 4 kilos y tengo 7 meses. Vino este año, soy nueva en la familia. Tengo amigas con las que siempre juego y un poco las molesto porque no sé si les contaron que soy problemática. Me gusta comer. Ah, y si me ven bostezando en el video, aunque voy a tratar de no hacerlo, es porque tengo un poco de sueño. Y si cierro los ojos, es porque también quiero dormir. Estoy oliendo el piso porque, no sé, siento algo sospechoso. Bueno, sigamos con el video. Me gusta comer, como les canté. Canto hermoso. Y no sé si les dije, pero me llamo Shakira y por eso me inspiré en ella, que es la cantante. No sé si la conocen. Todo el mundo la debe conocer. A lo mejor les cantaré un poquito del video. Soy una estrella en las cámaras. Oh, sí, sáquenme un selfie. Me gusta mi collar. Me siento una perra famosa. Fui una perra muy cara. Pero tengo ahí que estoy mirando a mi amiga, que se llama Kitty. Con ella a veces hablo un poco con la afuera de su jaula. Soy muy feliz en esta familia. Todos me adoran, como les dije. Oh, sí, qué bien. Soy una estrella. Todos me quieren. Me prestan más atención. No, no es cierto eso. Ay, esperen que me estoy durmiendo. Oh, wow, wow. Bueno, sigamos con el video. Ay, quiero comer. Esperen. ¿Dónde está la comida? Ay, esperen. Ay, ya la voy a buscar. Bueno, ahora no. Bueno, sigamos con el video. Yo, la verdad, esperen que... Bueno, quiero cortar el... Vamos a cortar el video. Aunque quisiera que mi amiga Kitty se une al video. Todo esto es muy aburrido de estar en las cámaras. Pero se siente muy divertido porque voy a salir en YouTube como una estrella. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Bueno, ya no sé qué decir. Creo que eso es lo de mi vida. Esperen, quiero comer un hueso. ¿Alguien me trae un hueso? Bueno, voy a ir a comer un poquito de comida. Vamos a cortar el video porque quiero algo de comer. Adiós.